A mí también me invitaron a la fiesta, una vez. Estoy cansada de que siempre me pongas en ridículo, sintiéndote la reina del albún. Yo no tengo la culpa de que todos estos me prefieran a mí y no a ti. Cuestión de rating, comadre. Esto no es cuestión de rating, comadre. Los vivos creen que la vida es un juego. Y se lo toman hasta la muerte. No, chiquita. Los vivos saben que la vida es un suspiro. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Como decía la lucha vía, mejor hay que gozarla. Que puede ser esta la última noche de nuestras vidas. ¿Verdad? Sí. Sí, tienes razón.